¡Desde Puno para todo el Perú! Tu amiga, tu engreída Ella es Rosita Díaz, la nueva reina del sur Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento que en las noches se frío si tú ando Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve, vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se esperen las maneras Vuelve, me necesito de ti Y tú no estás previendo la muerte Amor mío, ¿dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Vuelve a mi lado, necesito de ti Vuelve Rosita, en cualquier momento voy a tu lado Ya se ha quedado mi contratito Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento que en las noches se frío si tú ando Basta tu cariño, beso, 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 beso Abrazo Vuelve, vuelve a mi lado Ya mi vida Yo siempre te esperaré ¡Ahí voy! Como se espera el amanecer Vuelve, me necesito de ti Si tú no estás prefiero la muerte Cada momento recuerdo tu nombre Si tu cariño siento un vacío Si tú no vuelves prefiero la muerte Tal vez así podré olvidarte Cada momento recuerdo tu nombre Si tu cariño siento un vacío Si tú no vuelves prefiero la muerte Tal vez así podré olvidarte Sigue la vida Con más alegría Y con más amor Eso, eso, eso Dale con ganas, con ganas Así mi amor Para nuestros amigos Y para mis amigos De Juli y Lave De Zaguadero Los alegres juveniles del sur Siempre taquilleros y profesionales Así, 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 así ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! mía, deja ya de llorar, este hombre nunca te ha querido, cuantas veces que quería, siempre te engañaba, este hombre nunca te ha querido, cuantas veces que quería, siempre te engañaba, Rosita, las quiero a las dos, te voy a hacer, te engañarás, te engañarás, cuantas veces que quería, a mí también te ha engañado, este hombre malo, te engañarás, te engañarás, cuantas veces que quería, a mí también te ha engañado, este hombre malo, amiga mía, deja de llorar, deja de tomar, ese hombre no vale nada, eso es mentira, yo te guardo mi dinero trabajo, contigo mi papa, tengo mi negocio, para las dos, para las dos, las quiero, así es mi destino, amiga mía, no tomes malo, amiga mía, no tomes malo, cerveza, amiga mía, amiga mía, deja ya de llorar, este hombre nunca te ha querido, cuantas veces que quería, siempre te engañaba, este hombre nunca te ha querido, cuantas veces que quería, siempre te engañaba, te engañarás, te engañarás, cuantas veces que quería, a mí también te ha engañado, este hombre malo, se engañarás, se engañarás, cuantas veces que quería, a mí también te ha engañado, este hombre malo, se baila y se goza en todo el Perú, querida amiga mía, ya no sigas tomando, deja ya de llorar, querida amiga mía, tratas de olvidar, ya no sigas tomando, deja ya de llorar, si hoy ven es tomando, tomo por amor, tomo por los dos, porque las quiero, saludos amigos, cortenemos, tratemos, predemos, brindemos, tomemos, Esa es mentira, porque hay falsas como tú, por eso hay borracha, borrachitas de amor, ya no tomes mas amiga, por eso hay falso. Así es la vida, porque hay falsas y hay borrachos Por eso sigo llorando, sigo sufriendo Los que se siembran, se cosechan, ¿sí o no? No hay mal que dure cien años y cuerpo que aún así está Vamos arriba, vamos arriba, aprendemos, bailemos, gocemos ¡Arriba el Perú! Desde el sur, para todo el Perú, Bolivia, Argentina y Chile Los alegres y juveniles del sur, y aquí está Rosita Díaz ¡Eso! Hoy vuelve arrepentido, es tarde para lo nuestro A que por mí se ve, por ti, por ti, y ya no te quiero, yo sí te quiero Todo lo nuestro, se terminó Yo he vuelto, porque te quiero y te amo mi vida Sin ti mi vida no vale nada Ya todo está perdido ¡No! Te fuiste de, a otros brazos ¡Esa es mentira! Y ya no me ruegues ¡Rosita! Vete con ella ¡Ella es la otra vecina! ¡Ahora ya tengo a quien amar! ¿Por qué? ¿Por qué? Mañana cuando te vayas, te acordarás de mí Toma tu cervecita, llora por mi amor Mañana cuando te vayas, te acordarás de mí Toma tu cervecita, llora por mi amor Amor ingrato Te fuiste a otros brazos Cuando más te amaba Ahora vuelves arrepentido, pero es tarde ¿Por qué, Rosita? ¿Por qué me cambiaste? Ahora regreso en tanto a trabajar Día y noche Y ahora encuentro en mi cama a González ¿Y sabes quién es González? ¿Y qué goza cuando yo salgo? ¡Uh! ¡Me quiero morir! Mejor bailemos y gocemos y brindemos Amigos míos Vamos, ahora Bailando, bailando Así, así ¡Eso! Una y otra más Otra y otra más Unita más Otra y otra más Así, así, así ¡Claro! Esta canción que canto, amigas Es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos Discúlpenme, por favor ¡Canta, Rosita Díaz! Desde el día que te vi Yo de ti me enamoraba Como si sabía que tú eras Amor de otra Desde el día que te vi Yo de ti me enamoraba Como si sabía que tú eras Amor de otra ¡Oye! Por quien decías que me amabas Y tú nunca me has querido Con tus mentiras y engaños Amor de otra Con mi vida Por quien decías que me amabas Y tú nunca me has querido Con tus mentiras y engaños Amor de otra Con mi vida Rosita Te quise te amé Con toda mi alma Y tú no me correspondiste Porque eres traicionero Mentiroso Eso es mentira Mejor bailemos ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Con ganas! ¡Esa vueltita! ¡Pa' aquí! ¡Pa' allá! ¡Pa' aquí! ¡Pa' allá! ¡Aquí están los taquilleros! Profesionales Los alegres y juveniles del sur Hoy me encuentro tomando Borracha y las tantinas Por haberte amado Sin conocerte Hoy me encuentro tomando Borracha de sentimientos Por haberte amado Sin conocerte Si tomo es para olvidarte Si sufro es porque te amo Ojalá por donde te encuentres Nunca yo les voy a mi ojo o no Si tomo es para olvidarte Si sufro es porque te amo Ojalá por donde te encuentres Nunca yo les voy a mi ojo o no Brindo por este amor regionero Que se burló de mi cariño Hoy solo quita un triste recuerdo De nuestro amor pasaje Brindo por este amor pasaje Brindo por este amor traicionero Puno Juliaca Arequipa Arequipa Moquegua Tacnaíno Arriba el sur Se baile y se goza Cusco Que lleva un lugar más igual Y nos vamos Ayacucho Ayacucho Para mis paisanos Chiracheta Cusiclinchi Queilapa Guatlama Pollo Pollo Y para Añagao Eso Vamos Cosano 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 Siempre Siempre Arriba Unita más Unita más Aquí Allá Pati Chiquita Bonita Gordita Eso Arriba las mujeres Siempre arriba Vamos Y abajo los varones No, no, no Siempre arriba Y que dirán Y que dirán Las mujeres Se están quedando Se están quedando Se están quedando Con ustedes Taquilleros Profesionales Los alegres Juveniles del Sur Y la nueva reina Rosita Díaz Hoy comprendo que tu cariño Era falsía Era engaño Por ser pobre Me abandonaste Me dejas llorando Enamorada Hoy comprendo que tu cariño Era falsía Era engaño Es por eso Brindaste mi alma Siempre tratas de abandonarme Eres tú Mi dulce amor Mi dulce amor Que siempre, siempre Quiero tenerte Al pensar En tu amor Que nunca, nunca Podré olvidarte Que viva el amor El amor verdadero Para todos los sufridos Recepcionados Así como yo Pero un amor puro y sincero Como el mío, Rosita ¡Eso! Más me pegas Más te quiero Más te abudes de mí Más en tu lado quiero estar Y sentir tus caricias Engaña Pero no me dejes Y llévame contigo, Rosita ¡Eso es mentira! Hoy comprendo que tu cariño Era falsía Era engaño Por ser pobre Me abandonaste Me dejas llorando Enamorada ¿Cómo, cómo? Hoy comprendo que tu cariño Era falsía Era engaño Es un descomprendente Mi alma Siempre tratas De abandonarme Eres tú Mi dulce amor Y siempre, siempre Quiero tenerte Al pensar En tu amor Que nunca, nunca Voy a olvidarte Por tu cariño Me voy a morir Por tus besitos Me voy a matar Por tu cariño Me voy a morir Por tus besitos Me voy a matar Sálvame, sálvame Dios mío Este amor falso No es para mí Sálvame, sálvame Oh Dios mío Este amor falso No es para mí Por tu cariño Por tu cariño Me voy a morir Por tus besitos Me voy a matar Por tu cariño Me voy a morir Por tus besitos Me voy a matar Sálvame, sálvame Oh Dios mío Este amor falso No es para mí Sálvame, sálvame Oh Dios mío Este amor falso No es para mí No es para mí Por tu cariño Por tu cariño Me voy a morir Por tu cariño Me voy a matar Sálvame, sálvame Dios mío No quiero cometer un homicidio ¡Salud, salud! Aunque paguen mal ¡Arriba! Los vasos, los vasos Las chelitas ¡Salucha, salucha, salucha! Toma, chay, cuy Pupia, chay, cuy Uy, chay, ay Paisando, yay Que viva la vida Y que viva el amor ¡Abre su mando! ¡Si o no, Rosita! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Esos sombritos De costadito, de costadito La cabecita Y el pechero ¡Qué guapo! ¡Añal, ya! ¡Añal, ya! ¡3, 1, apoye, salto! ¡Irra! 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 Hemos venido a saludarte Los alegres juveniles del sur Y Rosita Díaz En el día de los cumpleaños Que derrame muchas bendiciones El Todopoderoso Papá Dios mío Desde lejos he venido Recordando que es tu santo Quiero que pases dichoso Con tus seres más queridos Desde lejos he venido Desde lejos he venido Recordando que es tu santo Quiero que pases dichoso Con tus seres más queridos Un día como hoy naciste Eras pequeñito Muy llorabas Tu padre Tu madre Estaban Llenos de alegría Llenos de alegría Tu venido Que viva Y que beba El dueño del santo Esas, esas Que se maten Los patos Las gallinas Y los pavos Desde lejos he venido Desde lejos he venido Recordando que es tu santo Quiero que pases dichoso Con tus seres más queridos Desde lejos he venido Recordando que es tu santo Quiero que pases dichoso Con tus seres más queridos Un día como hoy naciste Eras pequeñito Muy llorabas Tu padre Tu madre Estaban Llenos de alegría Felices Un día como hoy naciste Eras pequeñito Muy llorabas Tu padre Tu madre Estaban Llenos de alegría Felices Que viva Que viva El santo Todos juntos Brindaremos Hemos venido a festejarse Toda la noche bailaremos Toda la noche gozaremos Que viva Que viva Que viva Que santo Con vos Juntos brindaremos Hemos venido a festejarse Toda la noche bailaremos Toda la noche gozaremos Hoy se bota la casa por la ventana Hoy se bota la casa por la ventana Han venido los invitados Amigos, primos y familiares Comadres y compadres Por el día de tu santo He, 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 he Salucha, salucha Con los dos brindanos En el día de tu santo Esas vueltitas y otras vueltitas Así, 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 así Pa' tí, pa' tí Allá, allá, allá Eso Arriba la alegría Abajo las venas Vamos Así, así, así Y siguen llegando todos los invitados Al cumpleaños ¡Felicidades! ¡Otrita más! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Con más ganas! ¡Dale con gusto corazón! ¡Ai, ai, ai! ¡Con la garantía y el respaldo De Nayeli Internacional y Rosita Producciones! ¡Aquí está la nueva reina del sur! ¡Rosita Díaz! ¡Más a casito de aquel cerrito! ¡Sí que viste mi paisanito! ¡Chinito, listo, luna, nejito! ¡De ojitos de iros, labios, rosario! ¡Ay, paisanito, mucho te quiero! ¡Eres mi vida, eres mi cielo! ¡Por tu sonrisa me vuelvo loca! ¡Por tu hermosura pierdo la vida! ¡Ay, paisanito, mucho te quiero! ¡Eres mi vida, eres mi cielo! ¡Por tu sonrisa me vuelvo loca! ¡Por tu hermosura pierdo la vida! ¡Ay, paisanito, ¿por qué me haces sufrir? ¿Por qué no te das cuenta? ¡Sabes que te quiero y no te amo! ¡Yo también te quiero! ¡A veces tengo desconfianza porque tu papá y tu mamá es celoso! ¡Tiene familia interesada, tiene con plata, con chacra! Tu mamacita no quiere verme Tu papacito no quiere verme Porque yo empiezo a casarte contigo Andan diciendo que no te merezco Y bien lo sabes, hay paisanito Que no queremos todos del alma No habrá barreras que nos separen Y pega la muerte, todo se acaba Y bien lo sabes, hay paisanito Que no queremos todos del alma No habrá barreras que nos separen Y pega la muerte, todo se acaba Voy a cambiar mi corazón En un corazón de piedra Para no saber lo que es querer Para no saber lo que es amar Voy a cambiar mi corazón En un corazón de piedra Para no saber lo que es querer Para no saber lo que es amar Rosita No cambies tu corazoncito Mejor vayamos a Lima a triunfar Tú y yo solitos Bailando gozando Nunca había pensado que ir a ese lado de mi amor Por tus ojos chinitos me enamoré de ti Nunca había pensado que ir a ese lado de mi amor Por tus ojos chinitos me enamoré de ti Baila como puedas Pan, así Goza como tú quieras Hasta donde puedas Hay que gastar los zapatos Que mañana se compra otro Ese, 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 así Así se habla Gocemos, bailemos Unita, otrita Así, así, así Aquí, allá Pa' ti, pa' mí Esa vueltecita Otra vueltecita Los sombritos La cabecita Ay, ay, ay Mayor Internacional Para la costa La sierra y la selva Del oriente peruano Desde el sur Con ustedes Rosita Díaz Destino ¿Dónde me llevas? Dios mío ¿Cuál es mi suerte? De tanto Hasta explorando Mi vida se va acabando Me voy en busca de mi destino No sé cuál será mi suerte Ya no soporto más esta vida Mi humillación es de los que tienden Destino Pobre mi destino Dios mío ¿Cuál es mi suerte? Ando sufriendo Llorando Rosita ya no sigas sufriendo Así en la vida Él se puede hacer Destino Destino ¿Dónde me llevas? Dios mío ¿Cuál es mi suerte? De tanto Hasta explorando Mi vida se va acabando Me voy en busca de mi destino No sé cuál será mi suerte Ya no soporto más esta vida De humillaciones de los que tienden Corre, corre, yo fuerecito Llévame lejos, muy lejos Corre, corre, con cuidado Por bajadas y las curvas Por caminos, polvorientos Corre, corre, yo fuerecito Llévame lejos, muy lejos Corre, 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 con cuidado Por bajadas y las curvas Por caminos, polvorientos Y este es un homenaje Para todos los amigos del volante Los reyes de las curvas quebradas Ahí están ellos Por las rutas del recuerdo Nos vamos a Juliaca Puno A Yaviri A Zangaro Bonita más, otrita más Aquí, allá, patín, patín Chiquita, bonita, gordita ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!